Plantación de cepas patrimoniales de vino en el secano. La verdad que el mundo del vino siempre nos sorprende con su innovación. Vamos a la nota. Para la vitivinicultura, las características del clima son muy importantes al evaluar los tipos de cepa que se deben plantar, el momento adecuado y una serie de factores que garanticen su éxito como cosecha y la calidad en el vino a producir. La agricultura de secano es aquella en la que el ser humano no contribuye a la irrigación de los campos, sino que utiliza únicamente la que proviene de la lluvia. Las cepas de uva para vino que utilizan las técnicas en secano están principalmente en España y Francia. Sin embargo, la industria chilena vuelve a ser el rescate de la cepa que puede ser plantada bajo estas características y apuesta por una novedad a nivel nacional. Plantar en secano quiere decir que a diferencia de lo que se hace tradicionalmente, nosotros plantamos sin riego. Entonces dependemos de la lluvia que vamos a tener durante la temporada. Es muy importante que desde un principio, esto que vemos acá, que son las raíces, se acostumbren a profundizar y se acostumbren a esta variación que va a haber año a año. Por lo tanto, es clave plantar sin agua. Por primera vez en más de 50 años, se planta la variedad país y cariñán en suelo chileno. Esta parra que vemos acá va a crecer en forma de árbol y se va a autosoportar. ¿Cuál es la gracia de esta formación? Que al estar en cabeza, los racimos quedan mucho menos expuestos al sol y todas las frutas se protegen. Lo cual permite una amaborez mucho más lenta y permite preservar la silla natural de nuestro campo. Este es un hito que permitirá aportar al crecimiento de la industria del vino, potenciando cepas tradicionales que son patrimonio histórico.